Economía circular y sostenibilidad, sí, vamos a charlar acerca de desafíos y oportunidades para la transferencia tecnológica. En esta oportunidad nos van a visitar tres investigadoras del Centro de Investigaciones de Bahía Blanca, Plapiqui, la planta piloto de Ingeniería Química, sí, van a venir a contarnos experiencias de éxito que tienen que ver con la economía circular, la transferencia de tecnología, sí, la sostenibilidad. Ellas son especialistas en plásticos, sí, ingenierías químicas y los invitamos a los polos creativos el miércoles 3 y el jueves 4 a las 18 horas. ¿En el caso de Ushuaia qué día va a ser? En Ushuaia va a ser el miércoles 3 y en Río Grande el jueves 4. ¿Para asistir es simplemente de manera espontánea acercarse? Exactamente, no hay ningún tipo de inscripción, la verdad que entendemos que es una temática de interés, sí, para la comunidad en general, está destinada para la comunidad en general, me parece que es una oportunidad para poner en diálogo cuestiones que tienen que ver con el ambientalismo, con la economía circular, la sostenibilidad, el reciclaje y también pensar en experiencias de éxito que tienen que ver con la transferencia tecnológica de centros de investigación en ámbitos socioproductivos y la misma sociedad. También quería consultarte si estaba dirigido para un público en particular. No, 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 la verdad que es una charla abierta a todo público, aquel que esté interesado en pensar por ahí en una comunidad más sostenible, sí, en los problemas ambientales que actualmente nosotros tenemos y ver cómo impactar en eso, la verdad que están todos invitados.